Justamente desde el cruce de Girón, Anca, con la avenida Anca y exteriores del Congreso y es que tras levantarse la sesión hasta las dos y media de la tarde, han salido algunas bancadas justamente para poder conversar con los simpatizantes y también diversos grupos que han llegado hasta los exteriores del Parlamento. Hace algunos minutos acaba de salir la congresista Norma Yarrow en compañía también de otros integrantes de la bancada de Avanza País. Sin embargo, Karina de Tallarte, ha tenido que regresar, no han llegado justamente hasta este estrado que se ha armado para poder ahí brindar algunas declaraciones, ya que los simpatizantes de Perú Libre le han tirado un huevo a la congresista Norma Yarrow, por lo que también Seguridad del Estado decidió que los congresistas retornen nuevamente hasta la Plaza Bolívar para ahí poder dar algunas declaraciones. Hemos visto aquí también al vocero de la bancada, estamos hablando de que el congresista William Zapata, también ha estado presente Adriana Tudela, la congresista, hemos visto también a Diana González, sin embargo, ellos ya procedieron a ingresar nuevamente hacia el congreso. Karina, aquí la policía sigue tratando de poder controlar a estos manifestantes que han llegado desde muy temprano, y si bien es cierto también hay algunos que están desde ayer a las ocho de la noche, que inició esta vigilia en los exteriores del congreso. Karina, parte del panorama que se vive aquí, se espera que también otras bancadas no hagan lo propio y salgan hasta la avenida Bancay para poder conversar con estos ciudadanos.